Smartphone con 9 cámaras Zenfone 5 Galaxy X puede aparecer en la CES 2019 Y estos son los destaques del CT News que da comienzo ahora Si para usted las 4 cámaras del P20 Pro fueron una exageración, entonces prepare Porque puede ser que LG lance un dispositivo con nada más y nada menos que 9 cámaras Si usted no está familiarizado con el nombre, la empresa Lite es la compañía que está por detrás de la cámara digital L16, que reunía 16 lentes y era capaz de dejar las fotografías con caridad profesional aunque no se tratase de una cámara DSLR De acuerdo con el Washington Post, la empresa está probando prototipos de smartphones con 5 o 9 cámaras solo en la parte trasera Según Lite, las múltiples lentes de su actual proyecto todavía están en desenvolvimiento y podrán llegar a una resolución de hasta 64 megapíxeles Además, prometen un buen desempeño en ambientes con poca luminosidad y efectos de profundidad de campo, el famoso modo retrato Destacamos que la cámara L16 lanzada en 2016 sufría un problema de software Algo que la tecnología actual puede resolver, ya que las lentes múltiples están siendo implementadas en un dispositivo móvil Anunciado durante la Mobile World Congress, el Zenfone 5 es la nueva apuesta de Asus para el mercado de smartphones de gama media premium Y les comentamos ahora las informaciones que tenemos acerca de él Se espera que sean lanzados tres modelos El Zenfone 5, Zenfone 5Z y el Zenfone 5 Selfie Los tres celulares ofrecen buenas características, aunque los dos primeros se parezcan bastante en cuanto al design Usarán display de 6.2 pulgadas en formato 19x9 y tendrán vidrio en la parte trasera Por dentro, el Zenfone 5 tendrá un Snapdragon 636, 4 GB o 6 de RAM y 64 de memoria interna También contará con batería de 3000 mAh y características de inteligencia artificial en la cámara Ya el Zenfone 5Z es el más potente de los tres Vendrá con Snapdragon 845, 8 GB de RAM y 256 de memoria interna Las expectativas sobre el lanzamiento del primer smartphone que realmente se puede doblar Aumentaron notablemente en 2018 Y según un nuevo rumor divulgado en la red social china Weibo El supuesto Galaxy 10 será presentado al mundo en la CES 2019 Las ventas del terminal deberán ocurrir antes de la Mobile World Congress Antes de nada, sepa que estamos hablando de rumores Ya sabemos bastantes cosas sobre el Galaxy X Pero pocas de estas informaciones han sido confirmadas de forma oficial por Samsung hasta el momento Parece que el dispositivo será presentado en la CES por ser un evento más enfocado a la innovación Recientemente, una patente de batería que se dobla fue registrada por Samsung Lo que nos da una idea de cómo esta podrá ajustarse a los componentes internos Si todos estos rumores fueran confirmados Veremos al Galaxy Note 9 en los próximos meses, al Galaxy X y al Galaxy S10 En fin amigos, por hoy eso fue todo Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología interesantes Que tengan un buen final de semana y ¡chao!